Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les presentaré la nueva Bayash RS200, modelo 2025, la cual ya está disponible en concesionarios aquí en Colombia, para quienes no saben, para quienes nos venden afuera. Esta máquina tiene un diseño impresionante, el motor es de Pulsar NS200, es un motor ya bastante conocido, pero que hay que ser sincero, un motor que ha presentado bastantes fallas y bastantes problemas, esperemos que ya se hayan corregido estos problemas y estas fallas. Esta moto es muy apetecida por los amantes de las motos, es un motor con muy buen desempeño, es un vídeo muy corto, un vídeo sencillo, un vídeo básico, solamente para hablarles como de la ficha técnica básica de la moto y de su precio. Esta moto cuenta con un motor de 199,5 centímetros cúbicos, un motor monocilíndrico, alimentado por inyección, refrigerado por líquido, el cual está ofreciendo 24,13 caballos de potencia, 18,6 Nm de torque, está pesando alrededor de 165 kilogramos en lleno y cuenta con una caja de 6 velocidades. Cuenta con sus suspensiones convencionales adelante, monochock ajustable en la parte de atrás, rines de aspas por supuesto, me gusta mucho como se ve con este rin rojo adelante y negro en la parte de atrás, viene por supuesto ya con frenos ABS, viene con una mordaza vibre de, si no estoy mal, cuatro pistones, vamos a verificar, no, es de dos pistones, pero la frenada es bastante efectiva. Y en la parte de atrás, freno disco, también con ABS, con la mordaza de un solo pistón, viene con llantas MRF, las cuales se demoran bastante en calentar, pero en piso seco, ofrecen muy buen agarre, son 180 rin 17, y en la parte de atrás cuenta con unas medidas de, vamos a ver, 140, 70 rin 17, como les digo, estas llantas, perdón, 130, 70 rin 17, estas llantas ofrecen buen agarre en piso seco, pero en mojado son de mucho, de mucho cuidado, viene con este stock, que la verdad no me gusta mucho su diseño, pero se ve como bastante deportiva, la cola se ve bastante deportiva, se ve bastante cómoda, viene con el mismo tablero de NS200, no se puede prender porque no está listada, el diseño es bastante bonito, este color está muy muy bonito, y como les digo mucho, como les digo, me gusta mucho la combinación de estos colores, de estos tonos, comenten ahí, ustedes la comprarían, no la comprarían, ella viene cumpliendo la normativa Euro 3, normativa la cual apenas se exige en Colombia, y el precio, escuchen bien, es de 14 millones 800 mil más papeles, quiere decir que sale en aproximadamente unos 15 millones 400 mil pesos, más o menos con papeles, el diseño es bastante bonito, la moto a pesar de tener un diseño deportivo es bastante cómoda, pero siéndoles sincero, yo no la compraría por temas de calidad, no me da confianza el tema calidad, y adicional también el tema de robo, pues puede ser una moto bastante robada, porque la Pulsar NS200 es bastante robada, el diseño sí es muy bonito, es un diseño bastante atractivo, ese color está impresionante, es la única que está aquí disponible en el concesionario, entonces no podemos ver más colores, sería brutal que viniera como en este rojo, bueno muchachos, espero que les haya gustado este video, comenten ahí si comprarían esta moto, si la tienen, la han tenido, como les fue, y nos vemos en próximos videos, entonces que se tiene muchísimo contenido para el canal, muchas gracias por estar ahí conectados, nos vemos en un próximo video, cuídense bastante, chao chao.